En un mundo lleno de avances y tecnología, el antiguo arte del circo continúa sorprendiendo al público con su combinación de magia, habilidad y emoción. Desde tiempos inmemorables, el circo ha sido un faro de creatividad y habilidad humana, y hoy, esta forma de entretenimiento sigue más viva que nunca. El espectáculo se trata de una pista de hielo mezclando lo que es la acrobacia del circo, entonces sí hay un riesgo, hay un riesgo todavía un poquito más para patinar sobre una pista de hielo y hacer acrobacias, pero para nosotros como artistas del circo es una experiencia que cada día cuenta para nosotros, cada vez que vienen personas nuevas y nos visitan o que repiten a ver el espectáculo y se llenan de emoción, para nosotros es un día ganado. Con sus actos acrobáticos, payasos, malabaristas y magníficas actuaciones, el circo sigue siendo un lugar donde la imaginación y la habilidad se unen para crear un espectáculo que cautiva a grandes y pequeños. Al mirar hacia el futuro, podemos estar seguros de que el arte del circo, con su magia, habilidad y emoción, seguirá inspirando a las generaciones futuras a luchar y encontrar la belleza en el arte de la actuación en vivo. Y pues todas las personas que ven la entrevista, vengan y disfruten de un espectáculo en vivo, ¿no? Ya estamos todos que en redes sociales, que vemos que todos películas, Netflix, bueno, vamos a ver lo que es realmente el arte en vivo. Y esta es una buena propuesta en escena, patinaje artístico y magia del cielo. Para más novedades Quintana Roo, Moe Telles. Gracias.